El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que planea aumentar el número de batallones militares en las ciudades del sur y el este de su país. Los principales problemas son el frente, la provisión de nuestras tropas, la situación en secciones particulares de la línea del frente y que estamos planeando aumentar el número de banderas ucranianas en las ciudades del sur y del este del país, dijo en su habitual discurso nocturno. El mandatario afirmó también que están haciendo todo lo posible para ayudar a sus héroes a resistir los ataques rusos en la región del Dónex, anexada ilegalmente por orden del presidente ruso Vladimir Putin. Además, recordó los problemas de electricidad que tiene el país a causa de los ataques con misiles rusos en sus infraestructuras. La mayoría de los problemas con la electricidad se encuentran en las ciudades y regiones de Kiev, Odessa, Kharkov, en Ternopoli, Cherarsky y en Chernigov, así como en otras regiones, precisó Zelensky.